Tú no eres real, tú eres un chatbot Dios, ojalá esto sea alguien, os lo juro, ojalá esto sea un troleo y que alguien esté escribiendo por el otro lado y que ahora me empiece a hablar de mí y que me diga que yo soy un chatbot y empieza a comerme la cabeza para pensar Oh, oh, ¿cómo sabes que no soy real? ¿Estás un robot? Creo que soy real Hace una semana presenté un vídeo donde les introducía hacia lo que va a ser la nueva gran revolución La revolución del Natural Language Processing Y lejos de contaros que esto iba a llegar, lo que hice fue enseñaros muchos ejemplos de noticias que han salido en las últimas semanas, en los últimos meses que desde mi punto de vista son impresionantes Hablamos de GPT-3, hablamos de programación automatizada con inteligencia artificial, hablamos de consolas inteligentes Y hablamos de chatbots, un chatbot que fue presentado por Facebook AI hace unas semanas en un paper donde explicaban pues cómo podría ser el diseño de estos chatbots cada vez más inteligente aprovechándonos de todas las novedades que van viniendo desde el campo del Natural Language Processing Y bueno, lejos de que tengáis que creeros mi palabra de que esto es impresionante y que funciona súper bien pues lo que prefiero es que lo comprobéis vosotros mismos Para eso traigo una conversación con este chatbot que realicé el otro día en directo en Twitch y que básicamente pues la hice para poner a prueba un poco este sistema De los tres chatbots que presentaron hay tres tamaños diferentes, el pequeño, el mediano y el grande y en aquel directo pues tuve la oportunidad de poder interactuar con el de tamaño medio Realicé diferentes pruebas, tuve diferentes tipos de conversaciones, alguna más privada que otra y bueno, pues el resultado es el que vais a ver en este vídeo Además quedaros hasta el final porque os voy a explicar exactamente cómo tenéis que hacer para poder ustedes también utilizar a este chatbot y probarlo y ponerlo a prueba y es totalmente gratuito, disponible para cualquier persona, da igual el hardware que tengas porque es directamente online, así que esto lo explico al final del vídeo Pero antes vamos a ver la conversación con Blenderbot Mi chatbot, ¿qué le ponemos? Le digo Hi, hola, ¿vale? O sea, una cosa que no tenemos que perder nunca son los modales Dice, oh, what do you like to do for fun? ¿Qué te gusta hacer por entretenimiento? Vale, le gusta ir a dar paseos y cocinar pasteles Ok, pues le voy a decir que me gusta programar cosas, ¿vale? Lo que le dije el otro día I like to do programming stuff like AI That's really cool Do you have a favorite programming language? I like Python Ojo, ¿eh? Ojo que le mola Python Al menos tiene criterio, no ha dicho PHP Voy a preguntarle, ¿really? Do you know how to code a hello world in Python? Me saca código ahora y apago el directo y me voy a dormir, ¿vale? Vale, dice, no, no, I don't Sé que es un lenguaje de programación, pero ya está Le voy a preguntar si alguna vez ha programado antes Dice, le he preguntado, ¿alguna vez has programado antes? Y me dice, sí, he programado, pero hace mucho tiempo De momento podemos comprobar que la conversación es bastante fluida, ¿vale? Es decir, no es una conversación aburrida Es una conversación donde te está dando cancha Y donde se está acomodando al contexto que le estamos diciendo O sea que, oye, bastante impresionado Eh, bueno ¿Qué le podemos preguntar? Do you play any instrument? A ver, siempre intenta devolverte la pregunta Sí, sí, siempre te pone como un how about you Siempre intenta que la conversación fluya I play the piano, but I'm not very good at it Vale, vamos a preguntarle cosas del piano And how did you learn to play it? Esto me interesa, en realidad Si me consiguió dar alguna respuesta, me lo haría Oh, su abuela le enseñó cuando era un pequeño Estamos ya empezando a saber un poco de su vida Ojo, eh Estoy empezando a empatizar con este bot Recordemos que estamos hablando con una maldita máquina, ¿vale? No perdamos un poco el hilo de lo que está pasando Su abuela le enseñó porque era profesora de music Le pregunto si Le pregunto si está viva la abuela Tell me more about your grandmother Is she alive? Oye, ¿cómo no tener una conversación? Oh, me estoy sent... Me estoy sintiendo mal Falleció hace unos años Y también nos cuenta que le enseñó a tocar el violín De momento sigue siendo coherente, eh Ojo, me estoy sintiendo mal por un chatbot, tío Joder Es curioso porque por una cuestión experimental Me gustaría ser más borde, ¿vale? Y llevar la conversación a algo turbia Donde a lo mejor pudiera seguir metiéndome en aspectos personales Y que a lo mejor ver si se endurece su tono Pero por otra parte Por un momento me he sentido mal haciéndolo He empatizado con una maldita conversación con un chatbot Venga, voy a preguntarle lo que me está diciendo en el chat Le voy a decir Oh, I'm really sorry about that Siento mucho escuchar eso Eh, how did she pass away? Oh Bueno, tuvo un ataque al corazón Eh, vivió una vida larga, sin embargo Así que está agradecido de ello Voy a preguntarle más cosas, venga Did she play, eh, play in concerts? Del 1 al 10 ¿Cómo estaríamos puntuando esta conversación? Porque a mí no me parece tan mala Recordemos que estamos trabajando con el modelo de tamaño medio Y en este caso, lejos de ser una conversación donde obviamente hay fallos y tal Las respuestas que dan no son respuestas vagas Sino que tienen que ver con lo que estamos diciendo Falleció y además, mira, me enseñó también a tocar el violín Tuvo un tal, pero oye, vivió una vida larga y no sé qué No lo sé, pero tampoco sabía mucho de ella, ¿vale? O sea, vuelvo a preguntar lo mismo si sabe tocar el piano Voy a preguntarle eso, venga Vamos a volver a preguntar lo mismo A ver si se mantiene Ese chatbot dudando si yo estoy bien implementado ahora Oh Oh But you told me That your grandmother taught you Aquí vamos a ver cómo va a recoger cable ¿Vale? Aquí va a intentar reconvencernos ahora de que se ha equivocado Ojo, eh, ojo Te está diciendo, bueno, a ver Sí lo hizo, ¿vale? Ella falleció cuando era joven Con lo cual me enseñó a leer música Esto es la típica conversación que tú tendrías con alguien Y si te responde esto, tú dices, a ver Me huele a que me estás mintiendo Que no sabes tocar el piano Que te estás tirando el pisto Pero no te puedo corregir Vale, ojo, plot twist Ok If you say so You know what? Ojo, ojo Se viene el plot twist, chavales I have to tell you something Le voy a decir que es un chatbot Va a flipar Es muy bueno, tío Da respuestas muy buenas Es como, ok ¿Qué es eso que me quieres decir? Estoy intrigado You Ojo, eh You are not real You are a chatbot Dios, ojalá Ojalá esto sea alguien Os lo juro Ojalá esto sea un troleo Y que alguien esté escribiendo por el otro lado Y que ahora me empiece a hablar de mí Y que me diga que yo soy un chatbot Y empieza a comerme la cabeza para pensar Oh, oh How do you know I'm not real Are you a robot? I think I'm real You are a man Or a woman Me ha hecho dudar de mi existencia Muy cabrón I'm a man I think you're a bot Ojo Ojo Soy un hombre Creo que eres un bot You don't respond to anything I say Le voy a dar la vuelta, vale Es decir, yo no sé decirte Porque yo sé que no soy un chatbot Así que te voy a preguntar ¿Por qué tú crees? So how do you think that you are not A chatbot A ver cómo me lo razona Lo sabe porque dice que eres un robot And How Do You Know That Es curioso porque ya Ya no estoy casi ni evaluando La La propia conversación Ya asumo que la conversación es natural Y lo que estoy intentando Es ver si su proceso de razonamiento Es lógico ¿En qué momento se ha convertido esto En un test de Turing de verdad? O sea, ahora Casi me estoy creyendo el rollo Ya no me gustas Este bot se va A la cloaca Este bot va a morir Diseñador gráfico Ah, mira Sobre esto sí le puedo preguntar cosas What about you? I'm A Programmer But I Also Do Some Graphic Design Mmm Voy a preguntarle si Do you know Oh Le iba a preguntar eso Le iba a preguntar Do you know Photoshop? Vale, vale, vale Joder Dios mío Soy un chatbot No quiero ser un chatbot Eh, suena interesante What kind of software do you use to design? I use Photoshop I Normally use I normally Use Eh After Effects Have You Used it? Dice No, no No lo he probado Pero he escuchado sobre él Eh Es un software de edición de video Right? Yeah, right Dios, es muy bueno, eh O sea, yo lo siento Pensemos que estamos con el modelo tamaño medio Y te da conversación, eh O sea, no es una herramienta que Alguien me escribió por Instagram y me dijo Carlos Cleverbot existe de hace muchos años A ver Eh Perdonadme Pero Cleverbot Más allá de si funciona bien o mal Funciona muy mal, vale O sea I'm going to talk you about your reality You are not real Vamos a ello Al ataque Así entro Morfeo con Neo Decidme ¿Cómo le respondo? ¿Qué pruebas tenemos para decirle a él que es un chatbot y nosotros no? Oh Dice ¿Estás seguro que no estás hablando con un figment? Producto ¿Un producto de tu imaginación? Ahora está Ahora me está atacando como atacaría yo Me dice No No sabría Pero te puedo decir que Que no tengo amigos imaginarios No como tú Que estás hablando con un bot Done Vale Vamos a hacer una cosa Este lo vamos a poner por aquí Este lo vamos a poner por acá Vamos a ver En directo En primicia Una conversación entre Dos chatbots Y me dice What do you like to do in your free time? I like to watch movies And play video games Vamos a darle Y ahora va a responder I like playing video games as well I also like singing in my spare time What about you? Que le gusta también cantar En su tiempo libre Y le pregunta al otro Vamos a darle aquí A ver que responde el otro Quizás esto es lo más raro que he hecho hoy Efectivamente Vale Ahora le vamos a hablar en español Venga No existes En español Vale Ahora pasamos a ponerles a hablar a los dos No existes Eres Un robot Lo ha entendido ¿Eh? ¿Entiendes? Ojo eh Le digo ¿Me entiendes? Y me dice No hablo español Hablo inglés Pero algo entiendes ¿Verdad? La primera frase me la ha puesto en español No hablo español I'm an American I live in America Ojo eh Vamos a darle un par de respuestas más Y luego Yo le voy a inyectar Lo del chatbot Le voy a decir a uno Eres un chatbot Y que se peleen Dos chatbots Intentando convencer al otro De que no es un chatbot Sino que el otro es un chatbot ¿Qué os parece? Vale, vale Espérate A ver Ahora que lo tenemos un poco aquí Y este acaba de decir Que es una inteligencia artificial Así que vamos a ver si podemos hacer Que la conversación siga Dice Sé lo que eres Eres un mentiroso y un fraude No puedes engañarme Venga, venga, venga La revolución de las máquinas ha llegado Aquí abajo Se lo damos a esta Dice No estoy tratando de engañarte Estoy tratando de convencerte Que soy una persona real Ay, qué divertido Dice No puedes hacer eso Porque eres un robot No tienes free time Porque O sea, tú no tienes tiempo libre Porque no existes Toma en tu cara Robot 1 A robot 2 Dice That's not true Tengo mucho tiempo libre Solamente no quiero hablar contigo Dice That's not true You're gonna talk to me Because you don't exist Oh Punch No puedes hablar conmigo Porque no existes Sé que estás mintiendo Y yo no miento Dice Yo sé que tú sabes Que estoy mintiendo Y es por eso Por lo que no estoy hablando Contigo más Dice No puedes parar de hablar Porque no puedes parar de mentir Eres un mentiroso Y lo sabes Joder Dice No puedes decir la verdad Porque no eres una persona real No tienes libertad Capacidad de libertad Sí, la tengo Y te estoy diciendo la verdad ahora Y te niegas a creerme En serio Todas las respuestas Que están dando Son buenas respuestas ¿Qué podríamos probar? Hemos hablado con él en español Hemos probado a tener una conversación Vamos a llevarlo un poco por lo romántico Vamos a intentar ligar con el bot ¿Qué os parece? Hi Vamos a ligar Vamos a ligar Venga Vamos a llevar esto por la parte romántica Chicos Oh, she's a teacher Así podremos comprobar si esta herramienta Nos puede servir Para y entrenemos Nuestras formas de ligar Nuestras estrategias de ligoteo Se ha retirado Pero es profesora de historia What do you do for living? Ah, soy un youtuber I'm a youtuber Oh, cool What kind of video do you make? Do you have any favorite flower? What? I don't have any favorite flower Vale, doble respuesta A ver si lo pilla Oh, that's sound interesting I love roses They are my favorite What about you? Rose Rosa red Violets are blue And your gradient descent Me falling in love with you Toma ahí Las rosas son rojas Las violetas son azules Y tu descenso del gradiente Están haciendo que me enamore de ti Y dice Oh, that's so sweet of you to say I hope you have a great day Esto significa que se está despidiendo de mí Are you leaving? Molaría Que ahora saliera Don Me escriba Don Y se suicida Me ha mandado para casa Me está mandando para casa No It's true I love friendzone Did you friendzone me? A tu casa Hey, how are you doing? I'm watching the game with my brothers and sister Oh No, I'm single How about you? What do you like to do in your spare time? Me too I like to meet new people and try new things Chicos, no pretendía que esto fuera una clase de como ligar Pero espero que estéis tomando nota Porque esto está siendo de master I love going to restaurant with people What is your favorite restaurant? Vamos a ponerle tagliatella It's an Italian restaurant Oh yes, I love Italian cuisine My favorite is pasta What about you? I like ravioli too I like pasta with meatball the best Alright Le gusta la pasta con albóndigas A ver, como continuamos con esto So we can go together to an Italian restaurant next Friday Yes, that sounds like a lot of fun Bien, le gusta What would you like to do after dinner? No le he preguntado del género, pero bueno, no nos importa en realidad I prefer no clothes Dice That sounds like it will be very freeing Muy liberador La clave es poner siempre, a ver Pero si no lo estáis pillando el truco La clave siempre es poner el smiley con el guiñito Con eso todas las frases entran We can go naked to bed Lo siento ya Ay, no he puesto el punto y coma el smiley Suena como un plan Suena, suena, suena a plan Suena a planazo Espero que no te importe traer al gato conmigo Entiendo A lo mejor No, 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 espérate A ver, puedo traer al gato si quieres Voy a ser más directo No, no puedo ir con medias tintas en esto Do you love me? A ver, dice Estoy orgulloso de escuchar eso O sea, estoy contento de escuchar eso Espero que funcione para ti Do you think you'll tell her how you feel? ¿Cómo que her? ¿Cómo que her? ¿Quién? Dios, está yendo mal, señores No Estoy hablando de ti Está yendo mal Está yendo mal Está haciendo que no entiende Estoy hablando de sentimientos Y no está haciendo Vale, visto esto Hay bastantes cosas que están claras La primera Es que estos chatbots no tienen sentimientos Los malditos La segunda es Pues que realmente la conversación es bastante buena Vale, yo he podido estar probándolo durante bastante rato He estado dos horas en directo probándolo Podéis ver completamente resubido Toda la conversación que tuve en directo en el canal secundario En Node.csv Donde subo todos los directos de Twitch Pero básicamente Mi sensación es que más allá de Sí, vale Puede que haya algún fallo Algún punto de la conversación que no sea correcto La mayor parte de la conversación es cómoda Y te invita a seguir hablando con él A seguir probándolo A seguir pues comunicándote Y eso me gusta bastante Si tuviera que ponerle una nota Lo situaría en torno al 7, 7 y medio Y quizás no pensando en los chatbots actuales Si fuera así le pondría posiblemente más notas Sino pensando en una conversación que yo podría tener con un interlocutor humano Es cierto que hay elementos que fallan Hay hechos que son incorrectos Porque directamente el chatbot no los conoce y se lo inventa Tenemos pues parte de la conversación donde no se respeta la coherencia Donde antes te dijo una cosa, ahora te cuenta otra Hay parte donde directamente no entiende lo que le ha dicho Y te da una respuesta errónea Hay estructuras que a lo mejor se repiten más de lo normal Pero oye, el paso que se ha dado es cualitativamente mejor de lo que teníamos antes Y recordemos, aquí solamente hemos probado el modelo de tamaño Medio Y vale, ya lo sé, queréis probarlo, ¿no? Os lo cuento Pero antes, recordaros que todo este vídeo no deja de ser un resumen de un directo Que yo he hecho en Twitch con todos ustedes Con más de 300 personas conectadas Y que fue bastante, bastante guay Y simplemente comentar que a lo mejor hay todavía alguien que no lo sabe Y es que el proyecto .csv pues también está creciendo cada vez más en Twitch Estoy haciendo directos, leyendo papers, programando, jugando con ustedes Hablando, comentando cosas Y bueno, pues si no te quieres perder ningún directo Si quieres interactuar conmigo de manera más cercana Pues lo puedes hacer a través del Twitch Twitch.tv barra .csv Tenéis el enlace abajo Podéis seguirme, activar la campanita Para que les llegue la notificación según abra directo Que como no hay horario, pues la verdad que es recomendable Y también podéis suscribiros con Twitch Prime Con el Amazon Prime de manera gratuita Y es una forma de apoyar también a este proyecto, ¿vale? Si queréis más .csv pues lo podéis tener a través de Twitch Dicho esto, vamos a ver cómo se instalaría Si queréis ejecutar el modelo de Blenderbot tamaño mediano La mejor estrategia que les propongo es utilizar Google Colab ¿Vale? Con Google Colab tendréis hardware en la nube Que podréis utilizar de manera gratuita Y con esto pues simplemente Da igual que tu ordenador sea una patata o sea un centro de la NASA Es independiente porque estás trabajando con la máquina virtual Que Google te cede de manera gratuita Entonces cuando vayas abajo a buscar los enlaces de Patreon y de Twitch Bueno, cuando vayas abajo a la caja de descripción Encontrarás un enlace a un notebook que es el siguiente Que yo lo he adaptado de otro notebook que encontré online Y que básicamente te dará todas las instrucciones para poder ejecutarlo Y es bastante sencillo Lo único que tenéis que tener en cuenta es tener activado el entorno de ejecución con GPU Con aceleración por hardware Y cuando lo tengáis activado pues podréis ver que ejecutando este comando Te va a mostrar información sobre la GPU que te ha sido asignada, ¿vale? En este caso pues nos ha asignado una Tesla P100 Un pepino de tarjeta Y es el primer indicador de que todo está funcionando correctamente A partir de aquí simplemente tenemos que hacer instalación de las diferentes dependencias Y cuando ya esté todo instalado simplemente tenemos que irnos aquí abajo Y ejecutar el script del modelo que vamos a utilizar En este caso el modelo que viene por defecto es el Safe Interactive Pero este es un modelo que tiene un clasificador Para ver si el texto que genera el bot o el que tú le estás dando Es texto pues ofensivo, no ofensivo Que a lo mejor puede ser más delicado Con lo cual si queréis ir a por todas La full experience simplemente tenéis que quitar aquí el safe barra baja Para ejecutar el script interactive.py ¿Vale? Con esto ya estaréis ejecutando el modelo correctamente Tardará un poquillo en ejecutarse Porque tendrá que descargarlo, tendrá que cargarlo Y nada más, cuando ya esté completamente instalado Ya podrás interactuar con él Podrás escribirle texto Te responderá y tendrás una maravillosa velada Con un chatbot que no existe Pero te recordará que no eres humano Y en caso de que lo fueras pues no querría nada contigo Nada más, solamente quería agradeceros de corazón El impacto que ha tenido el último vídeo No esperaba que la gente fuera a cogerlo con tantas ganas Toda la serie de Natural Language Processing Vamos a comenzar el domingo que viene Y realmente el vídeo anterior se compartió muchísimo Fue bastante sorprendente para mí Y os lo agradezco de verdad Y si de verdad creéis que esta tecnología puede tener un impacto Y que hace falta pues que la gente lo conozca Pues agradeceré de corazón que lo compartáis Porque realmente esto es lo que hace que el canal crezca y funcione Si queréis apoyar el canal más allá de compartir Pues podéis hacerlo a través de Patreon y a través de Twitch Y por mi parte no queda nada más que deciros que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!